Y tú resistirás, y resistirás, llena de juventud, llena de carnaval, llena de carnaval. 12 y 13 minutos, seguimos en directo a través de la señal de TTT, Onda Cádiz Televisión, en el 92.8 de la frecuencia modulada en radio, también a través de las plataformas digitales. Y no nos da tiempo a saborear lo que ha sido el pase de cuartos a semifinales y ya directamente con esta gran función de ayer. El año que viene programas de tres horas, todos los días, y yo me pregunto, estamos saturados pero a gusto, saturados de carnaval pero a gusto, y sí, ayer primera semifinal, como tienen que ser las semifinales, donde ya, a mí por lo menos en la quiniela se me van aclarando algunas dudas. No solo por letras, sino hay grupos que cada vez cantan mejor, que parece increíble, y bueno, otros que les ven las carencias y tal y cual, pero es un gusto, es un gusto ver una semifinal. Yo digo que es mi parte favorita, no la final, las semifinales. Ayer disfrutamos de tres grandes comparsas, la de los listos, como hemos tenido aquí a Miguel Ángel García Huea Chapa, a Aray Noli, también Aranda en esa autoría, y abrió la función la comparsa de Iván Romero Castellón, que la verdad es que también disfrutamos mucho con Enrique Benicio, y que por méritos propios está en este corte de semifinales. Ya lo trajimos a Enrique hace un mes casi, y yo le auguraba, vamos, a él le recomendaron que siguiera en su estilo, y fiel a seguir su estilo de cuarteto, shirigota comparsa, no sabemos cómo llamarlo, ahí está, a las puertas. Ahí está, quieto todo el mundo, y nos vamos a quedar con el segundo de sus pasodobles, que en este caso el autor hace una defensa del modelo actual del concurso. Estoy alto, estoy alto de los que critican a nuestro concurso, Estoy alto de los catedráticos del carnaval, aficionados y prensa, que nunca están al gusto, componentes y autores que hablan por hablar. Si esto no es lo que era, que hay mucha gente de afuera, que si es largo, que si es corto, que el jurado no se entera, que no hay calidad en los grupos, que aquí ya canta cualquiera, que si preliminar dentro, que si preliminar fuera, tú que hablas del concurso como siempre vomitando, pero luego por febrero te pega el concurso cero en el teatro mamando. Concurso, tú que hablas del concurso, que lo mismo sin concurso, no tendrías ni de qué hablar, sin ti amete con el concurso, te estás metiendo con lo mío, con mi tierra, con mi costumbre, y todo lo que yo he vivido. Si no te gusta ya sabes, que aquí los tontos no sobran, y a ver cuándo ya se entera, que el que le falta el respeto y se mete con el concurso, se está metiendo con cariño. Y disculpamos porque nosotros mismos hubiéramos deseado tener ahí la interacción de Enrique y Félix. De Enrique, pues sí, porque Enrique forma parte, se sabe que es un concurso de coplas, pero es parte del espectáculo, además de gran parte. Yo animaba además a él que sacara un cuarteto con Enrique, merecía algo más. Volvieron a pintar la tapa del sarco. Sí, sí, por favor, no pintarla. Dejarla ahí, dejarla ahí, hay que conservarla. Después otro coro de gran nivel, con aspiraciones a estar en la gran final del próximo viernes, hablamos de Creaciones S.A., el coro de Nandi Migueles, primo de Manolo Santander Cahué, que le dedicaba de esta manera tan emotiva uno de sus tangos. ¡Gracias! 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 Emotiva! Emotiva, en este caso, la letra del tango del coro Creaciones S.A. por parte de su primo, Nandi Migueles. Sí, no lo sabía yo, que eran familiares y claro, claro está. Seguían los homenajes de este coro, grandes letras, que yo, claro, yo presuponía, no presuponía que eran familiares, nada. Así que muy ha hecho, vamos. Si es tu primo, evidentemente hay que sacarle una letra. La agrupación está jugando fuera del concurso con mucho momento. Vamos a ver a los impacientes también en otro momento de impaciencia antes de cantar y cerrar la función del día de hoy. Ayer llegaron los Julio Iglesias en yate al teatro. Mira, estas cosas no puntuarán. No puntúan porque no puntúan. Pero a mí me gusta ese esfuerzo porque lo que vamos a ver ahora es un esfuerzo, yo creo que económico, porque eso hay que alquilarlo. Y le dan vida al concurso fuera de lo que es el teatro. A mí me encanta, me encanta ver esto. Y durante la retransmisión ya estamos ofreciendo otro tipo de contenidos como precisamente el pasacalle de estos Julio Iglesias, de Yo soy tu padre, Pepito Alcáez, subía ese yate con los integrantes de la agrupación. Y nosotros a continuación nos quedamos con los cuples. ¡A los muchachos de la prensa los queremos avisar! ¡A los muchachos de la prensa los queremos avisar! ¡Desde ahora ten cuidado al de acá sacar mis caso! ¡Porque en un futuro te puede pasar! Y sobre todo si estás empezándonos por criticar ¡Tú ten cuidado con lo que te digo, te quiero avisar! ¡Escúchame que en este consejo cuida que Julio es bastante viejo! ¡Buea! ¡Buea! ¡Saca la piscita y mea! ¡Tú no te creas! ¡Ay, tan oscuro, atrincherado! ¡Míreme hablando qué más peligro! ¡Míreme arriba te está cantando! ¡Que con una rinazoso te puedo caer encima! ¡Y lo sabe! ¡Y me pasa a mí como a Joaquín Sabina! ¡Tú tenés normal un carnaval con tanto calor! ¡Eso del cambio climático te guste lo! ¡Dice qué está pasando en el mundo entero! ¡Está pasando en Cádiz porque Julio sacó a un febrero! ¡Míreme! En un principio no sabíamos que artista iba a coger En un principio no sabíamos que artista iba a coger Uno quería Nino Bravo, otro de Camilo Sexto, el largo Bertín Osborné El de la punta lo tenía muy claro si se fijan bien Nada más que verlo tan amaguerado quería Rafael Pero este que queda aquí no sé qué artista le pega, lo estoy pensando Que sin Manolo Escobar, que sin José Luis Perales También el de Juan Manuel Serral le dije tranquilo tú no te envales Y no te jarto garbarso ya sé quién te pegaría Y lo sabe Tienes con la cara de Paco Gandía Es normal un carnaval con tanto calor Eso del cambio climático del muspero Y sé qué está pasando en el mundo entero Está pasando en Cali porque Julio se ha colado en febrero Ahí estaban defendiendo su repertorio en unas semifinales por primera vez A mí me caen muy bien estas chiricotas de Luis María Son de los palacios Y la verdad que se les veía con una ilusión Es el primer año que han llegado a estas alturas del concurso Y ver gente disfrutar Yo lo disfruto también Yo me reí muchísimo con ellos ayer Vamos a continuación también con otra de las actuaciones destacadas El cuarteto de Cosi, Moreno, Gago, Chicho y Figue Con el que hemos tenido la oportunidad de hablar Aprovechando que estaba aquí en el plato del submarino amarillo Con ese golpe ahí con lo del chope de lata Entre algunos que otros Golpes malos pero muy buenos Que se queda ahí en el alambre A ver cómo va a caer Y después con los cuplés Donde ahí tenemos las tablas del grupo Y en este caso de Ángel Gago Para salir adelante Vamos a ver ese momento Yo veo documentales De verdad Yo veo documentales Siempre con mi parienta Y el otro día vi uno A la hora de la siesta De un animal salvaje Muy simple y muy violento Que atacaba a su fresa Aunque no viniera a cuento Cambiaba de pelaje Con colores muy raros Un animal muy bruto Y al final lo cojamos Que era el documental Que Amazon la ha hecho A Señor Ramos Si tú piensas que es muy larga Y que nunca va a acabarse La obra de tu casa Piensa en el hospital nuevo Verá cómo se te pasa Pito Vámonos Nos hemos equivocado en el primer cuplé Pito La artista Gwyneth Paltrow La artista Gwyneth Paltrow La artista Gwyneth Paltrow Usted hagan equivocarse Vámonos Con olor a la artista Gwyneth Paltrow Todo el mundo Todo el mundo las quería Y en una confusión Se las compró Una cofradía El cristal de la artista Gwyneth Paltrow Levantó la barbilla Que apaguen esas velas Grito en la mirandilla Se le ha puesto la lanza Que va a llegarme a la colonia Si tú piensas que es muy larga Y que nunca va a acabarse La obra de tu casa Piensa en el hospital nuevo Vea cómo se te pasa Gracias Y de esa manera tan genial Sale Ángel al paso del cuplé Más tabla que el arca de Noé Esto es impresionante este hombre Disfrutamos muchísimo también Con la parodia Y con el tema libre Y disfrutaremos seguramente Vamos Salvo sorpresa creo De un cuarto pase Que sí hombre Que sí Vamos a ver Yo creo que los tres cuartetos Y fíjate que todavía no han actuado Pero los tres cuartetos Están para una final Bastante dignos Es muy complicado Ya lo vemos Son cuatro componentes Aunque Ángel cree que hay más Y está muy bien El repertorio fue muy bueno Además hay que ver Cómo le acaban la obra Y el parto Porque justo cuando bajaba Cortina Se ponía Miguel Ángel Casi en los tobillos Casi ya El balón no El niño El niño Y venidos a más Que diríamos que disfrutando Cada vez más también Durante el concurso Un poquito No sé cómo decirlo Más encorsetados En preliminares Pero se han ido soltando Durante el resto del concurso Los Gypsy Scream Claro Quitándose un poco de presión Viendo dónde están O sea Situándose Dónde están en el concurso Quitándose esa presión Del año pasado E incluso arriesgando Ahora con lo de los cuplets Sorprendieron un poco Siguiendo el camino De ver a Luque Pues ahí precisamente Nos vamos a quedar Con los cuplets De los Gypsy Scream A nuestra atracción Tienen un montón Tienen un montón Los de la comparsa Y la chirigota Todos los días A temorizar Me sale genial Por ejemplo Por ejemplo Si viniera El Chajana Lo asustaría Poniendo Nada más Entra El hermano Mayor De una cofradía Para los Carapapas El miedo Perfecto Que corre detrás Mientras El John Flip Va a matar Insectos Y si viene En paqueto Dentro Casi Muere Porque yo Me pongo detrás Y empiezo A gritar ¡El Morena Vuelve El año Que viene! Si muere De lo que dice Cada día Cada día La primera Si vos Catea La primera La elección Es la primera Si tú Pones La sombrilla Primera línea En pleno agosto Tú sí que eres Un monstruo Tú sí que eres Un monstruo Tú sí que eres Un monstruo ¡Vera Luque! Ver a Luque a ver Lo de los cuple Eso no se hace No ha dejado A to' por los suelos Lleva doce ya Yo cinco na' más Te lo juro Que no puedo Ni ver A ningún surfero Mi novia Mi novia es de tarifa Y no voy a verla Ya desde enero Voy a hacer una cosa Que es un disparate Para competir Le voy a tirar Ahora seis remates Seis remates Distinto Cada uno Un tema Dicen que Este año Compras Cuando compras A China Por internet Tarda un año Y poco Así que no va a venir El coronavirus De un día Pa' otro He ido Y escribillo He ido A tatuarme Por ocurrir De martireares Y en la segunda Cuarteta Se han extinguido Los calamares Si duele De un que dice Capacacaría La primera Si no se hace La elección De la de Rivera Si no ponen La sonrilla De la línea De la guerra Tú sí que eres Un patro Tú sí que eres Un patro Tú sí que eres Un patro Ahí está La tanda de cuple Y el segundo Al igual que Las olitas De el Vera Tirando unas cuantas Claro La norma No especifica Cómo es un cuple Sino que va Entre estribillo Estribillo Bueno pues ahí va Y jugaron bien Vamos Vamos a continuación Con otra de las Grandes actuaciones De la noche De ayer Noche también De comparsas Como decíamos La comparsa De Tino Tobar Y con uno De los pasodobles En este caso El primero Iba dedicado A esa otra Cádiz No la Cádiz Céntrica La que está más allá De Puerta Tierra La que tiene otra Perspectiva Lo tocaba Con Con esa manera Con esa manera Que solo Tino Sabe tocar Desde su estilo Y después Con una historia De amor No la Cádiz No la Cádiz Tino No la Cádiz No la Cádiz No la Cádiz No la Cádiz Llenito de amor Por nuestro barrio lo vi Y he sentido lo sé Lo rajando en el pecho Y haciendo un cierre Que en todo me partió Hoy descubrió un nuevo amor Y se le ve contenta Para que lo vea nada Hoy descubrió un nuevo amor Me he quedado de piedra Me callé en la mar ¿Quién se lo iba a esperar? Lo fui siguiendo Repetando la distancia Y se me charca el corazón De la nostalgia A ver que Ya le doy un beso en su mejilla Pensé que era Patrimonio De la mía Capitán 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 De capitales Capitán Y capitán Y ojalá pudiera Ya la tralocía De volverme al tiempo Aquel que la tenía Siempre conmigo Y a mi velita Mi compañera La más bonita Mi amiga favorita Yo pensé que aquello nuestro Era pa' siempre Pero hoy he comprendido Nada más verte Que aquellos ojos Que me miraban Y a mi velita Y a mi velita Y a mi velita Y sé que es ley de vida Y sé que llegaría Pero lo fui a encantar Y se me pido El mundo enseña Y sé que es tan bonito Por lo que está pasando Pero a mi me dejó titando O padre ¿Quién lo prepara Pa' ver a su niña manco Se fueron de la mano Y yo pa' casa Me fui Llorando Segundo paso doble De la comparsa De Tino Tobar O Capitán My Capitán Y como decíamos Con ese sello Que tiene Tino Para tocar este tipo De historias de amor Como decía uno Del gallinero otro día Me tiro para abajo Este es el grupo Que yo me refería Que ya cantaron bien En preliminares Mejor en cuarto Pero bien Y ayer fue un espectáculo De grupo Sonaba el grupo Perfectamente Y bueno Las letras Preciosas Vamos Fue un pase Vamos a ver Un pase final Otra de las candidatas En la mayoría De las quinielas Para estar en esa Gran final del viernes Y también Dio un golpe Importante En estas semifinales En el primer pase La chirigota Del canijo De Chernobyl Que la verdad Que los cuple Para redondear También con dos Grandes pasodobles Firmó una gran actuación Cuple Arriesgadito Sobre todo uno Que la gente No sabía si reírse O no Jugó con las mentes De los que estaban allí El propio Nuestro compañero Germán En la radio Lo decía El público No se ha reído Pero ha murmureado Y bueno Es la intención De lo que cantan Que ocurra algo Y ocurrió Y lo vamos a ver A continuación Ahí van los cuple Me parece normal Yo hace poco vi A un negro Que es de voz Que cuando se va al baño La puerta cierra Y sin ningún complejo Se mira en el espejo Y se dice el mismo Vese a tu tierra Me parece normal Que hasta el mismísimo Ortega Lara Se haya apuntado a dos Yo te lo juro Me lo esperaba Me encanta el carazón Del tiempo que se llevó Que no le daba El sol en la cara Si yo te doy la mano Este carnaval No te da Vaya Que da Una china cogió Una china Una china cogió Y al papa lo tocó Hasta llegó a tener Su mano agarrada El papa se volvió Y casi le endiñó Le iba a dar una hostia No consagrada Yo no sé la razón Para tal calentón Creo que aquello fue Una grosería Lo mismo porque la china Y lo del coronavirus El lioputa ya lo sabía El papa le gritó Que haces boluda Porque me tocas Yo voy a cagarme en vos Este se quieta Pedazo loca Porque con el agarrón Me va a ser una alusación Y esta es la mano De las macotras Si yo te doy la mano Este carnaval No te da Vaya Que da Que esta es la mano De las macotras Pues ayer Golpetazo en semifinales Y está con claras aspiraciones Estar el bien también Si, si Ayer me confirmó Algunas dudas Que yo tenía Y vamos Si lo fuerte En la comparsa Son los pasodobles Que la chirigota también Pero se espera Que los cuple Te sonrojen Por lo menos Y ayer Vamos Sonrojó Y mucho más Pues aquí un repaso Del resto de las agrupaciones Que actuaron En esta primera semifinal Vamos a publicidad Y volvemos Con otros contenidos Y repitirás Y repitirás Llenas de juventud Llenas de juventud Llenas de carnaval Llenas de carnaval